Continuidad en la noche de Lomas de Zamora, el turno de los Supergallo, otra pelea en esta categoría. La oportunidad de ver a un debutante, un dominicano, ante el Chucky Mendoza. En boxeo de primera, doble función. Ayer Walter Nelson con Sergio Charito y el campeón estuvieron en Mendoza. Hoy nos trasladamos a Lomas de Zamora. La gente quiere ver más. Y aquí lo tenemos a Mendoza. Se viene el Chucky. Dos derrotas para él en su carrera profesional. El pupilo de Mamane, el nacido en San Antonio de Padua, sube al ring. Y conocemos datos de él. Vive en Libertad. Su última pelea fue el 25 del 11 de este año en el barrio Santa Paula, donde perdió por decisión unánime con Carlos Gastón Suárez. Lo dicho, el récord. Todas derrotas. Busca una posibilidad de victoria. 55.500 dio en la balanza. Nació el 23 del 9 del 90. 21 años para el Chucky Mendoza. Subió al ring. Rincón azul. El récord que tenemos nosotros dice que tiene tres derrotas. Hablando con el protagonista en el vestuario, marcaba que son dos. Niña, morena, prepárate que ahí viene el dominicano. No. Acá está Diego Pichardo Liriano. El que trabaja en el supermercado. De sola noche. Entrena en el ring. Cuatro años que está en la Argentina. Vive en Capital Federal. De Pompeya Lomas. Subió Diego Pichardo Liriano. El surdito. Debut profesional para él. 26 años. Tiene unos 54 kilos. Pero antes, el señor Grisuela presenta la pelea. En combate programado, a la distancia de cuatro rounds, división del peso Super Gallo, se enfrentan, en la esquina roja, representantes de la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Registro en el pesaje oficial, 55 kilos, 500, 5, 5, 500. Señoras, señores, aquí se presenta el peleador bonaerense, Matías Alejandro Mendoza. Y ahora, en la esquina azul, originario de la ciudad de Guayubin, en la República Dominicana. Radicado actualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Registró en la báscula, 54 kilos, exactos, 5, 4. Realizando esta noche, su debut como boxeador profesional. Señoras, señores, aquí se presenta el peleador caribeño. Con nosotros, Diego Luis Pichardo Lidiano. Será árbitro de este combate, Gustavo Tomás. Jurados, Ramón Cerdán, Héctor Miguel y Juan Carlos Palmieri. Combate programado a la distancia de cuatro asaltos, división del peso Super Gallo. Muy bien. Mendoza. Cambiaron los rincones. Mendoza al rojo. Ustedes son profesionales. Richardo al azul. Paso atrás sin pegarse, cuidado, cabeza, golpe bajo, choque y a los rincones. Tomas el árbitro. Vamos a ver qué nos tienen preparado. Un debutante y un hombre que todavía no sabe el sabor de la victoria. Segundo. Este, Mendoza. Primero. Señoras y señores. A boxear en Lomas. Pantalón azul para el dominicano. Radicado en la Argentina. Diego Pichardo Liriano. Muy bien, Buenos Aires. Es zurdo. Mendoza al diestro. Pantalón blanco. Parece tomar la iniciativa. Zurdo arriba de Pichardo. A tono físicamente parece. Marcado, tallado el Moreno. Sur de derecha en Curva. Trata de mantener la pelea a una distancia prudencial el Moreno. Sí, trabaja desde afuera. Importante. Y una buena línea Pichano, ¿eh? Le llegaron las luces del profesionalismo a Pichardo. Primera vuelta. En el rincón lo tiene Enrique Bordón. El hombre de pantalón azul. Parecería que fuese más grande que Mendoza, ¿no? Parecería que fuese otra categoría. Y, bueno, dio, de hecho, un kilo y medio más en la balanza. Vamos a ver si... Ese quilaje de más juega su papel. Más formido, más armado parece. Más grande de caja. Pega y sale el Moreno. No lo puede encontrar Mendoza. 26 años parece una edad bastante grande para debutar, Falucho. Sí. Es que a veces lo hacen porque realmente, bueno, quieren tener la licencia. Y probar. Si no va, bueno, ya está. No tomá, no tomá no va. Bien. Quedan 54 segundos en el primer capítulo. Zurda recta, entra y sale. Ahí falló el Dominicano. Pero después metió a la derecha. Estático, Mendoza. Irresoluto, Mendoza. Es muy frontal, Mendoza. Entonces se choca, obviamente, con los golpes que viene del frente. Linda escuela empieza a mostrar el Dominicano. Bueno, somos mesurados al decirlo, pero viene mandando parece en la primera vuelta. Últimos 10 segundos. Tomas mira atentamente. El timekeeper anuncia que faltan 10. Break. Llega el break. Se prende Mendoza, se acaba la vuelta a los rincones para trabajar en ellos. 10 para el debutante. Velocidad, ya se va a esplayar Falucho en la silla. Para Pichardo, 9 para Mendoza. La tarjeta de Walter Nelson y el comentario, el concepto ahora de Falucho en la silla. Sin duda que ha trabajado mejor, ha caminado mejor. Pichardo, no hay duda que el hombre tiene una predisposición de un buen boceo de la media distancia hacia atrás. Y Mendoza tratando de encontrarlo muy, pero muy parado, Mendoza. No busca velocidad. Es el primer round, está bien, son cuatro. Pero bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? Segundo, Zapuera. Segundo round. Se viene el segundo round. Arranca. La segunda vuelta, pantalón azul para el dominicano. Diego Pichardo Liriano. Por un punto lo vio ganar Walter Nelson y Falucho Naciar. Sobre Mendoza. El hombre que trabaja en la construcción, la construcción digo, por ahora, la construcción boxística de la pelea es del dominicano. Le falta actividad. Ahí se incendió. Pichardo cuando entra ahí adentro trabaja con un poco más de velocidad. Pero responde, obviamente, Mendoza, que es lo que no le conviene desde afuera. Dijimos que pesó un kilo y medio más Mendoza. Para esta divisional puede ser mucho. En escena no se ve. Sin duda, es un día antes que se pesan. Te podés imaginar al día siguiente mucho más. Vieron super gallo. Se prendió el dominicano. Pecho caliente. Toma más la iniciativa, Mendoza. Ahí entró con la derecha. Pareció sentirlo el dominicano. Después hubo un cruce donde chocaron cabezas. Hinchada propia tiene el de pantalón azul. Combina zurda con derecha. Va cambiando la guardia a veces. Vuelve a pararse netamente como zurdo. Vos seas bien, Pichardo. No hay duda. Hay que ver si tiene aire, ¿no? Si tiene aire para aguantar. Porque de esa manera desde afuera es complicado. Se trabaja más. Le pone el ojo al aire. A la resistencia, Palucho Lassiar. Nuestro analista. Junto a Walter Nelson. Combinaron Mendoza con Lomas de Zamora. En un par de horas. Vamos cerrando el año de boxeo de primera. Se viene el anuario. Se vienen los campeones argentinos. Sigue trabajando la producción. En esos programas. Box. De aquí hasta el final del 2011. Zurdo de Mendoza. En curva arriba, en forma de cross. Ahora tiene una derecha. Le empezaron a entrar algunas manos a Pichardo. Vanos abiertas, ¿no? Serían cross o por ahí no está un swing. Vamos, trabajo. Suelto. Vamos, suelto. Ajar. Ojo izquierdo de Mendoza. Está enrojecido. Hay que trabajar en el detalle en la tarjeta. Alto. Se acabó la vuelta. Rincones y pausa. Segundos afuera. Tercer round. 10-10. En el regreso ha dado Walter Nelson a la tarjeta. Falucho Lassiar fue una vuelta pareja. La segunda. Sí, porque del primer minuto fue una cosa. Pero a partir del segundo minuto ya los dos se dieron más a trabajar. Tanto el morocho como el argentino, ¿no? Sin duda. El morocho, dice el comentarista. ¡Eh! Pichardo. Dominicano que vive en Buenos Aires. Ahí metió Linda Zurda. Mendoza, pantalón blanco. Entra en actividad la pelea. Trabaja, pega y sale. Pichardo. Está muy lejos, Pichardo, para esa mano. Someter la mano a un gancho. Es rápido. Tiene una velocidad más que Mendoza. Que ahí entró con la zurda en punta. Le cuesta, queda. Falto de distancia el boxeador de pantalón blanco. ¡Bec! Ahora. Es más rápido el dominicano. Que hoy está estrenando botas, pantalón, todo. Es su debut profesional. La corta puede sacar diferencia. Mendoza. Con esos golpes al cuerpo. Claramente la impresión visual. Parece de otra categoría Mendoza con relación a Pichardo. Buen ingreso, buena combinación. Primero la derecha, después la zurda. Trabaja con las piernas el dominicano. ¡Bec! Vamos a ver. ¡Bec! Pichardo trabaja muy bien en el larga. Y por un momento en la corta. No encima. Encima obviamente le gana Mendoza. Por eso el trabajo de piernas empieza a ser clave. No pegue la nuca usted. Para salir de las horas de fuego. Para pegar y salir. Ahí falló la zurda. Se metió Mendoza. ¡Bec! Breck de Tomás. Pobre la pelea de Mendoza. ¡Alto! Abre. Abre. Falta arriesgar un poco más. Y tratar de trabajar más en la media. Para poder hacer un poco más de daño. Supuestamente. El rostro magullado ya lleva al... Pibe de libertad. Boxeal le piden. A Diego Pichardo. Tercer capítulo. Quedan 30 segundos. La noche de alegre y de Namus. En boxeo de primera. Que va cerrando la persiana del 2011. Qué buena zurda. Metió recién el dominicano. Pausa. Ya venimos. Volvemos con esta derecha y zurda. Mendoza afuera. Clarita. Cuarto. Abajo. De Pichardo. 10-9 lo vio ganar Walter Nelson. Al dominicano. 30-28 la tarjeta. Falucho. Está bien. Sí, hay una diferencia sin duda a favor de Pichardo. No hay duda. Pero bueno, cuando lo deja arrimar a Mendoza tiene complicación. Tomás debió salir para atrás. Cuarto capítulo. Mestió bien la zurda recién el dominicano. Boxeo de primera. Medianoche ya. Aguanta Mendoza la metida de Pichardo. Que tira manos como flash. Pichardo le aguanta por momento lo que quiere hacer Mendoza y le gana. Pero después se queda. Entonces ahí es donde realmente puede responder Mendoza. Porque aparentemente es más grande, es más fuerte. Lo deja sobrevivir. No encuentra el momento de quiebre. Cuando pega una mano, toma distancia otra vez. Es un buen debut, te digo, para este chico. Para Pichardo es un buen debut. Buena presentación. Lo dice el campeón Falucho. La noche de Lomas. Buena convocatoria. Para ver a Alegre. Alegre ya teniendo en cuenta el horario. Fueron dejando el recinto. Peléas preliminar. Ahí abajo le gritan a Mendoza. Va cerrando. Una correcta presentación. Con algunos detalles para resaltar el dominicano. Bueno, me parece que más de un promotor le va a poner el ojo. Posea bien el dominicano. Pero Mendoza, sin duda, te podés imaginar, cuatro peleas. Esta es la quinta y no encuentra victoria. Es un poco complicado. Seguramente somos mesurados con el rival que encuentra en el debut. Pero crédito abierto tiene. Los golpes bien marcados, con buen estilo. Pero Pichardo ahí tendría que irse, tendría que aceptar esto. Para nosotros, equivocado tiene una ventaja a su favor. Pegó y salió otra vez. Agarrando Mendoza, que se juega la última ficha que tiene. Bolsillos vacíos tiene Mendoza, pero le queda una. Y se la va a jugar. Ha traído público el dominicano. ¡Bien! Ahora, más de una morena por la tribuna, Falucho. Pero, sí, seguramente con Pichardo, ¿no? No es con Bermude. ¡Claro! El dominicano. ¡Bien! Se para Tomás. Se termina la pelea. Se va acabando. Acelera los dos. Últimos diez. Se prende el dominicano. Tira el argentino Mendoza. Y ahora sí, la campana llegó tardía, pero llegó. Final del boxeo. Para Pichardo Liriano. Para Matías Alejandro Mendoza. El Chucky, el dominicano. Cerraron la historia. La última vuelta. Diez puntos para Pichardo. Nueve y medio para Mendoza. La tarjeta de boxeo de primera marca. Cuarenta para el debutante. Rápido, veloz. Treinta y siete y medio para Mendoza. Si se da el resultado favorable del debutante. La cuarta derrota consecutiva. En cuatro presentaciones de Mendoza. Malucho, lo fuiste anunciando, anticipando. Y me parece que hay que darle rúbrica a este comentario. Y a este pulgar arriba para el debutante, el dominicano. Sin duda. Sin duda que el dominicano salió pensando lo que tenía que hacer. Y cuando se vio complicado, apretado, él logró entrar, él logró aceptarle la pelea. Y obviamente que en un momento llegó a la peor parte, pero en otro momento no. O sea, bueno, ahí habla que es un boxeador en serio, ¿no? Es un hombre con un corazón importante. Por el momento vimos que está un poco, no sé si se ha ahogado, cansado. Puede ser los nervios, el debut. Pero ha sido interesante. Nos ha gustado. Muy bien, esperamos que los jurados entreguen la tarjeta. Aplausos en la jornada de Lomas. ¿Y dónde está Brizuela? ¿Jorjito? El Jimmy Lennon de la Paternal. ¿Tiene ya el fallo? Vamos con usted. Fallo de este combate. Tarjeta del señor Ramón Cerdán. 37 puntos para Mendoza. 39 puntos para Pichardo, ganador Pichardo. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 36 puntos y medio para Mendoza. 40 puntos para Pichardo, ganador Pichardo. Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri. 37 puntos para Mendoza. 40 puntos para Pichardo. Ganador por puntos en decisión unánime para el debutante dominicano, Diego Luis Pichardo Liriano. Sí, gritalo, Morena, gritalo. Ganó el dominicano. Venció Diego Pichardo Liriano. 26 años, debut profesional. Entregó un buen boxeo. Lucido, con destellos de calidad. Y hay que gritarlo así. De República Dominicana a la Argentina. Lleva 4 años en nuestro país. Vive en capital. Debutó de esta manera. Foto con el rincón. Con Enrique Bordón. Y compañía. Hay que gritarlo, hay que festejarlo. Nos dejó una grata impresión con Walter Nelson, con Palucho Lassiar. Por estas cosas que hizo Pichardo. Zurdo natural. También mete la derecha y viene. Sí, sí, por momento. Por momento te podés imaginar que ha sido para Mendoza muy, pero muy complicado este boxeador. Que era un debutante. Él con 4 peleas. Supuestamente vino confiado. Para poder ganar. Bueno, pero se le negó. ¿Qué va a hacer? Vamos a la pausa. Y ya venimos con Walter Nelson, con Falucho desde Lomas de Zamora.